Bien, hola que tal, vamos a hablar de Reinier y su situación con el Borussia Dortmund y con el Real Madrid debido a que está cedido en el equipo alemán, todo esto lo dice Marca, aunque llevan ya unas semanas hablándolo también en Deville, medio alemán, donde parece ser que se podría romper el acuerdo entre ambos equipos en enero, porque Reinier no está jugando en el Borussia, quiere jugar obviamente y va a pedir irse posiblemente, romper el acuerdo, volver a Real Madrid y que este pues creo que no puede tenerlo por los extracomunitarios me parece todavía, así que no le quedará otra que hacerle una cesión a otro equipo, veremos a ver de Nakama, a lo mejor podría hacerlo en la Liga Española, en un equipo donde esté por abajo, donde pueda jugar, para que por lo menos el jugador pues tenga muchos más minutos y oportunidades que en el Borussia, que es que no juega prácticamente nada, es un jugador que está totalmente frenestado ahí en el equipo alemán y es normal que pida salir, el Borussia pues tampoco se va a quejar porque al final es un jugador que tienen ahí y ya está, así que veremos a ver qué acaba pasando en enero con Reinier, no sé, a lo mejor también pueden venderlo, cosa que veremos, tiene contrato hasta 2022 o sea que si no le amplían o le renuevan el contrato se va a libre en verano, así que o lo vendes en enero o le amplías el contrato mientras está cedido en un equipo o se te va libre en verano y te gastaste creo que 30 millones en él así que como gastes 30 millones y se te vayan los dos años totalmente libres sin jugar ni un minuto bueno o casi nada en el Real Madrid es una cosa que no tiene ningún sentido lo que acaba de pasar con este jugador así que me imagino que le harán una en enero volverá y se verá qué hace si se lo quieren quedar pues cesión y ampliación del contrato y si no pues se le vende por 10 millones y por lo menos ganas algo pero vamos yo lo ampliaría el contrato y le haría una cesión porque no puede venderlo de esta manera y puede gastarte 30 millones hace dos años es que no tiene sentido pero bueno veremos a ver qué acaba pasando con Reinier vamos a ver qué acaba pasando con Reinier